¡Arriba! ¡Vamos! ¡Aguanta, chaco! ¡Vamos, chaco! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aguanta, chaco! Soy argentino, señores, me emponché de celeste y blanco, me temblé en los cojones al calor de un mate amargo. Como los pájaros libres, mis sueños volaron alto, cuando me acorrió un compañera, todos los vagos cruzando, y el campo me encontró, cruzando hasta el campo argentino. ¡Ahí va! ¡Tapucay! ¡Arriba, Tapucay! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Arriba! ¡Pablito Luna para ustedes! ¿Para la gente de Chaco? ¡Sí, señor! ¡Venga! Para la gente de Corrientes, ¡ahí, algunos! ¡Para la gente de Santiago! ¡Ahí va! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba los bailarines! ¡Vamos! ¡Bailamos todos! ¡Un ratito! ¡Dónde están los aplausos para Juanita Luna, que nos hace bailar!